Si el tedio o las rutinas se están convirtiendo en el tercer compañero de viaje de los dos que forman la pareja, es el momento de recuperar la iniciativa para recuperar la ilusión. Falta de comunicación, vida rutinaria, pequeños y grandes reproches, aburrimiento. Cuando se instala el desencanto en la pareja, hay que tener en cuenta una idea fundamental. La vida amorosa es algo imprescindible y urgente, como el resto de las prioridades que figuran en nuestra agenda y debemos abordar. Continuamos con este segmento de Sexo a la Luz con la doctora Nancy Álvarez y nuestro invitado especial, Domingo Bautista. Juegos sexuales, ¿cuán importantes son en una relación de larga data? Fundamentales. Te voy a decir una cosa, yo intenté siempre introducir juegos sexuales en mis relaciones, pero a los hombres le tienen pavor, sobre todo le tienen pavor al vibrador. ¿Le tienen pavor, Domingo? Porque lo ven como una competencia, porque el vibrador no se cansa. Mira lo serio que se queda. Entonces dicen, ah, pero esta mujer se va a acostumbrar al vibrador y yo no voy a poder con ella. Mentira, el vibrador no abraza, ni besa, ni habla contigo. Pero los juegos sexuales pueden darle otra dimensión al sexo y ayudan mucho a la rutina. ¿Le tienen pavor? Mira, para mí culturalmente, hablar de mi pareja con ese tipo de recursos, como que no estoy ubicado. Porque uno tiene el patrón cultural de que la esposa, la madre de tus hijos, hay algún grado de respeto que hay que mantenerlo. Entonces, generalmente, cuando se habla de juegos sexuales, hay que hablarlo como para las aventuras, para las cosas. ¡Eso es machismo! Sí, pero así lo ve uno. Claro. Esa es la realidad cultural nuestra. Entonces, uno es lo suficientemente prudente para siempre, en el entendido del patrón y del valor que uno tiene, entender que debe haber un código de cierto respeto hasta caer en ciertos puntos. Por eso yo soy un hombre conservador, yo soy un hombre tradicionalista, yo entiendo que mi función debe ser siempre de satisfacer a mi compañera, que se sienta bien, pero siempre manteniendo como una raya, ¿no? De no caer o degradante o de mal gusto, según los patrones y los criterios que uno tiene. ¿Qué ha sido lo más arriesgado en estos 30 años que tú has hecho con tu pareja? Una relación normal, normal, normal. Yo no tengo ese temperamento, yo no tengo esa personalidad de ser un hombre agresivo, innovador y esas cosas. ¿Eso es la constante en ese tipo de relaciones o en hombres que están criados con ese código? Con la esposa, porque a las amantes le hacen de todo. Pero las aventuras, los amantes. Bueno, o aventuras. Entonces debe ser la mujer la que debe romper el hielo y a lo mejor conducirlo e inducirlo. Pero cuidado, cuidado, porque hay hombres que se ofenden y empiezan a decir, ah, pero yo no te satisfago porque si tú quieres meter un vibrador entre nosotros, debe ser que yo, o con quién es que tú te estás juntando, con quién tú te estás acostando. Tú estás viendo mucho a Nancy Álvarez. Exacto. Oiganme bien, me decía alguien en estos días, que se lo agradezco muchísimo, aunque yo no estoy de acuerdo, es que el sexo hay que hablarlo antes de Nancy Álvarez y después de Nancy Álvarez. Y yo le dije, no creo, porque hay precursores aquí de gente como el doctor Rafael García Álvarez y muchísima gente más que habló mucho de sexo. Quizás yo fui la más fresca y la que habló más libertad. Pero quizás no abiertamente ni públicamente. Exacto. Y yo insisto, todo, y no yo, eso lo dijeron Máster y Johnson, pero yo sé que te va a costar, pero háme caso, que no te vas a arrepentir. Yo insisto, insisto, y eso lo dijeron Máster y Johnson. Todo lo que se hace en privado con una persona adulta como tú, que está de acuerdo en hacerlo y que no le hace daño a un tercero, a otra persona, está bien en la pareja. Todo, sexo oral, sexo anal, vibrador, todo. Pornografía. Yo te veo ruborizado, Domingo. Yo no me atrevo. Pornografía. ¿Lo entiendes? Todo. Y lo ideal es que se hable de eso. ¿Y cómo uno combatir los estereotipos, los patrones? Leer, leyendo, leyendo y hablando con tu mujer. Porque a la mujer, si tú le pones ese pero, pues no se atreve a hablarte. Yo siempre quise probar hacer el amor con un hombre y con un vibrador. Y nada, yo no me atrevía. ¿Y qué más idóneo que tu pareja de 30 años? Pero claro, cada vez que yo tanteaba, se me echaban patatas. ¿Qué necesidad hay del vibrador si este no viene? Bueno, mi amor, ya yo lo hice con el cupid. Mira, es una jodienda. ¿Tú sabes por qué? Porque él dijo, yo no lo he hecho, pero vamos a ir. ¿Tú sabes por qué? Porque mira lo que pasa. Primero, la mujer que tú estimulas con un vibrador, en dos minutos está arriba volando. Te quita trabajo, muchachos. Te quita trabajo. Si esa mujer es multiorgásmica, ¿verdad? Y tiene un orgasmo. Y tú no estás como muy en tiempo de volver. Vuelves y le pones vibrador y la mujer vuelve y se encaramá por allá arriba. Cuando tú la ves citada, tú vuelves y te citas. Y eso es otra dimensión. Otra dimensión. Pero hay que atreverse. Y hay que hablar en libertad de eso. Y no es una competencia. Jamás va a ser una competencia. Antes de unos consejos para romper ese hielo entre parejas convencionales o que tienen muchos años y arriesgarse, quizás resulta difícil por eso mismo. Por los tabúes, por la crianza, por los mitos. Antes de eso, las parejas usualmente pasan por diferentes procesos. Se habla de que el primer año de matrimonio es difícil por el proceso de la adaptación. Se habla de una famosa picazón de los siete años. El hombre experimenta el climaterio a los 50. ¿Cómo superar dentro de una relación duradera, larga, esas diferentes etapas? Hay que hablar. Es que yo insisto en que hay que hablar. Fíjate, yo siempre pongo mi vida de ejemplo para que la gente vea que hay que hablar de sexo. ¿Por qué no? Yo cuento mi vida sexual como cuento los éxitos de mi hija, que me encanta hablar de eso. Por ejemplo, yo cuando conocí a Álvaro, me di cuenta que era un hombre muy serio, muy trabajador, muy serio, muy trabajador. Pero yo dije, bueno, este hombre yo tengo que ponerlo en algo, porque si este hombre no baila ni nada y no tengo de él, está feo para la foto. Yo lo veía demasiado serio. Y un día que él estaba en mi casa, empezamos a hablar de sexo. Y él decía, ay, hombre, tanto que se angustian ustedes con el sexo. Y eso es un ratico. Y yo, no, doctor, ¿cómo que un ratico? Pero las mujeres somos multiorgásmicas y los hombres también. Que los hombres pueden ser multiorgásmicos. Primera vez que alguien me enseñe algo nuevo, dime. Digo, yo, dime. Les regalé el hombre cómo hacer el amor toda la noche y enloquecer un hombre de placer. Una mujer de placer. Pero él, contrario a todos los vagabundos que yo solo había regalado con mi segunda intención, ni lo oyeron. Él se lo estudió. Se lo aprendió de memoria. Se lo aprendió. Y lo aplicó. Se lo estudió como todo, porque era minucioso. Se lo estudió. Se lo aprendió de memoria. Y él lo dice, creo que aquí lo dijo. Yo he aprendido de sexo con Nancy tanto que yo dije, pero ¿y dónde estaba yo en el mundo? Que yo no sabía eso. ¿Te entiendes? Porque como era estudiado tanto, creía que lo sabía todo. No, el sexo no tiene límites. Todos los días tú puedes aprender algo y toda experiencia puede ser cada vez mejor. Entonces, ese es el reto. Buscar las cosas que te van a gustar. Si esto no me gusta, vamos a ver esto. Vamos dando un baño. Vamos a enjabonarnos. Que tú me enjabones a mí. ¡Locura! ¡Locura! ¿Has hecho tú eso, Domingo? Sí. En las etapas iniciales uno hace todas esas cosas. ¡Ay, las iniciales! Por todas las energías que están ahí reprimidas, ¿no? De interés y de ganas y de deseos. Pero ya uno entra en una etapa muy conservadora. Una situación tranquilita. Muy tranquilita, sí. No, no, no. Muy rutinario. Vamos a tener que hablar en privado tú y yo. Yo quiero consejo, Nancy, para gente que como Domingo tiene ese tabú. Sí, conservador. ¿Y qué son más conservadores? Y tradicionalistas. Entonces, consejo, como esa señora que a lo mejor no está viendo el día de hoy el programa con su marido, que le hubiese gustado que el marido estuviera al lado, para que escuchara, grábelo. ¿Cómo romper ese hielo, ese tabú? Fíjate, por ejemplo, porque yo nunca, yo no siempre fui así. Yo me crié en un colegio de monja donde a mí me enseñaron que darse un beso en la boca era pecado y que si yo me apretaba mucho bailando con un hombre, podía salir embarazada. Le agradezco al doctor Segundo Inver Brugar, un beso compadre, que gracias a cuatro años de terapia de diván, me quitó todos esos tabúes y me ayudó. Y después al doctor García, que fue quien me enseñó todo lo que sé de sexo, casi todo. Entonces, yo, hay que empezar por la cabeza, información. Pero yo tenía mucha información, pero a la hora de la verdad estaba trancada, ¿verdad? Entonces, eso se trabaja, eso se trabaja, porque el sexo es un proceso. Y usted cada día puede subir un escalón. Se trabaja. Por ejemplo, el sexo oral a mí me daba como asco. Y segundito me decía, ay, ya está diciendo lo que no te gusta. Y se reía de mí. Y yo decía, ay, eso me da asco. Y cogí un libro de sexo oral, donde te demuestran que un pene o una burba bien aseada tiene menos bacterias que la boca. Sin embargo, el beso se ve como algo romántico. Lo más asqueroso que hay es un beso en la boca. Pero qué bueno es, ¿verdad? Entonces, en cuanto a bacterias. Entonces, tú tienes que ir leyendo y tratando de crecer. Hay talleres para crecer sexualmente. Pero, ¿cómo llegarle rápido al marido? ¿Cómo decirle hoy, quiero experimentar algo diferente después de 30 años? Si le dice eso, posiblemente se va y no vuelve. O cree que tú tienes un amante o que quién diablo te está diciendo eso. Tienes que comenzar regalándole. ¿Por qué tú crees que le regalé eso, Álvaro? Y no era que él lo necesitaba tanto. Pero, él vio otra dimensión. Él ni siquiera sabía que existía, que él pudiera ser multiorgánico. Y que había mujeres multiorgánicas. Se empieza por regalar el libro. Regalarle libritos, regalarle videítos, cositas. Y, señores, úsenme a mí, me importa. Estaba oyendo a Nancy Álvarez, esa mujer es terrible. Pero, oye lo que dijo. ¿Verdad? ¿Y qué tú crees de eso? ¿Entiendes? Los traguitos ayudan. Hacer el amor es muy bueno. Un vinito, no mucho, porque entonces la tripita no funciona. No funciona. Pero, un vinito te desinhibe. Y hablar de sexo. No hay cosa que existe más que hablar de sexo. Después de hoy, ¿te atreves? Voy a hacer el intento. Pero, pesa mucho, pesa mucho, la cultura, la tradición, los patrones. Uno es producto del entorno social que le rodea, de todos los códigos que se te meten en la cabeza. Pues, tú y yo nacimos en Santo Domingo toda la vida. Hasta los, hasta el 2000 y pico, en los 95 me fui 5 años y volví para acá. Hasta el 2002 yo no me fui para Estados Unidos. Y ya yo pensaba cómo pienso hoy. Entonces, uno puede. Uno puede. Empiezo por regalarte el libro y en segundo, en segunda opción, enviándole este programa grabado a tu esposa. Conmeme. Mil gracias por compartir con nosotros, Domingo. Tan buen momento. Estoy rebruchado. No, ya te vi la cara por primera vez. Te veo sonrojado en televisión. Sí, tú sabes que mucha gente, por lo que uno proyecta, creen que uno es muy tigre, que es un tipo, no, yo soy todo lo contrario, yo soy un tipo muy tímido y conservador. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Gracias por compartir tus experiencias con nosotros, Nancy. Como siempre, agradecida de compartir con todo el público este segmento, con todos ustedes, y la doctora Nancy Álvarez en Sexo a la Luz. No se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de esta edición de Noche de Luz.